Un torneo muy lindo, muy importante, en Damas con ocho equipos, con presencia de equipos de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, con dos equipos de shockey de Rosario y de acá de Santa Fe, Banco, Quillá, Lasalle y Alma Junior de Esperanza. La verdad que va todo disputándose correctamente, han salido buenos partidos, y también hay 13 equipos de caballeros, tanto de Santa Fe como de Rosario, más corrientes entre Ríos y Chaco. Bueno, esto estamos hablando de tres sedes, tres canchas para disputar todos estos partidos. Sí, fundamentalmente jueves, viernes y sábado se va a jugar todo en lo que es Sintéticos de Agua de la Asociación Santa Fe y el Club Náutico del Quillá, y el domingo se agrega a la cancha del Club Cry, así que bueno, aprovechar también para agradecerles a los clubes que colaboran desinteresadamente y siempre apoyan a la Asociación Santa Fe. Bueno, y la actividad también ya comenzando a la mañana, esto empezó ayer y decías va a continuar todo el fin de semana. Continúa todo el fin de semana, arrancando todos los días a las 8 y media de la mañana, hasta las 7, 8, 9 de la noche, dependiendo el día, se pueden acercar tranquilamente, la entrada es libre y gratuita, hay para compartir, hay lugar para comer, está lindo para venir a ver unos buenos partidos de hockey. Bueno, y también la experiencia que habían tenido del Nacional, con las selecciones de las distintas provincias de Argentina, del país, y ahora hasta el regional, cerrando, digamos, esta logística que tiene que ver para la asociación, muy importante este tipo de competencias. Sí, ha sido mucho trabajo, con el torneo anterior que estuvo muy bien también, y bueno, sí, por lo que queda del año, te diría que es el último torneo regional que se juega acá en la ciudad. Pero hemos tenido muy buena experiencia, ha salido todo muy bien, colabora muchísima gente, a la cual hay que agradecerle a los jueces de mesa, árbitros, coordinadores, colaboradores de la asociación, y por supuesto todos los miembros de comisión directiva y los clubes que apoyan constantemente. Lo último, las finales de este encuentro se van a jugar el día domingo. Las finales de este encuentro se juegan el día domingo, aquí en la cancha 1, en la cancha de la Asociación Santa Fecina, a partir de las 2 de la tarde caballeros, y a posterior, la final de damas.